Hola mis retoñitos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos en Red de Redation 2 Online, donde estamos creando nuestra historia en el oeste con nuestra mejor jugadora Tatoo Gamer 360, no olvides suscribirte al canal y ser parte de este gran equipo, porque lo mejor no se hace esperar, por eso me encuentras en todas mis redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y ya, no más, es solo eso, me puse a pensar y perdí, pum, vámonos a modo libre, porque la cosa está buena, ahora si no tengo memoria de pollo, porque nos quedamos en el momento que íbamos a hablar con los sheriff, entonces eso es lo que vamos a hacer hoy en nuestro super capítulo del canal mis amigos míos, mis retoñitos, los cuales admiro un montonazo y nos vamos a gozar este capítulo porque dijimos que lo íbamos a hacer con la mejor actitud del mundo y aquí estamos porque nadie nos detiene, porque cada día somos mejores y cada día hacemos mucho mejor las cosas, entonces mis retoñitos, si no siendo más, si no siendo más, como siempre hay una equivocación en el capítulo. Guau, enhorabuena, ha recibido un objeto de regalo por beneficios exclusivos de, oh, me gusta, eso me gustó, eso me gustó, hemos tenido algunos regalitos y eso suena de maravilla. ¿Ya te dan regalitos y todo? En el capítulo anterior estábamos persiguiendo un caballo a ver si lo podíamos vender, pero no fue posible, lo tenía en mis manos y sencillamente se escapó, total, o sea, ni más que decir. Tuvimos muy mala pasada atrapando el caballo. Conocimos un indio que venga, no me imaginaba que pudieran ser jugadores indios y lo hicieron y me pareció genial, todos los gestos del indígena, todo, 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 todo estaba perfecto. Lo saludé y eso. Y bueno, ahora nos vamos a visitar, ay, qué bello sol, mira ese solecito, el prado, los pajaritos cantando, ¿cierto? Los pajaritos cantando, se va pasando todo desparchado como si nada hubiera pasado, tienes un correo, paquete sin abrir, puedes recoger en la oficina de correos o en tu campamento. ¿Saben qué? Pues nos vamos de una vez a la esta de correos para recoger a ver qué es lo que nos dieron de regalo y no siendo más, pues empecemos nuestra aventura con este bello sol, los pajaritos, mira cómo vuelan libremente. Entonces, como buenos que somos, vamos a llamar nuestro caballo, colmillo blanco, ¿dónde te metiste? Pues está en la Patagonia, miren, está en la porra, ahí viene. Nunca estuve tan lejos de ti. Ahí viene todo perezoso, no, cuando quieras llega, no te preocupes, aquí tenemos todo el tiempo del mundo, igual, perezoso, me hace caminar. Mejor dicho, este caballo no me quiere. Bueno, entonces vamos a meternos al mapa, aquí, y irnos a los correos. A ver, estamos cerca, este que es, persona desconocida, o sea, X para nosotros. Me gustaría que pudiéramos conseguir armadillo, era una ciudad en auge. La mayoría de sus edificios son de madera y fueron construidos rápidamente por los colonos que se dirigían al oeste en busca de fortuna. Un recién brote de cólera ha devastado la que una vez fue una ciudad próspera, obligando a muchos negocios a cerrar sus puertas. Guau, que profundo. Pero por aquí está el correo, oficina de correos, nos vamos rapidito para allá, porque los regalos no se hacen esperar. Premio, viajes, millas, recorridas a caballo. Guau. A ver. ¡Ulalá! O sea, aquí podemos comprar cosas. Milda experiencia de licorista. Selección. Nada mal. Nada mal. Descuento por tiempo limitado, cazarrecompensas, descuento de 5 lingotes de oro en la licencia de cazarrecompensas, de comerciente y coleccionista. Y esto es, consigue 2.000 de experiencia de licorista, completa una misión de la trama de licorista para obtener esta recompensa. Habla con Maggie. Ok. Bueno. Nada que nos compete, nos vamos por nuestro regalo y ahora sí no nos va a parar es nadie. Vamos a llegar a nuestro regalo, nuestro feliz regalo. Vamos a ver si podemos cortar camino. Creo que este caballo ya me odia. Y hay que alimentarlo, tiene la energía muy, pero que muy bajita. Ojalá que no venga el Taren porque nos mata. Este caballo sintió miedo. ¿Por qué? Pues vámonos por acá. Hay cocodrilos y a los caballos no les gusta por obvias razones. No les gusta. Se salió como loco. Ah, es que es un jugador. Oh, vale, vale, vale. Oh, 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 nuestro caballo está que ya no puede más. Este es el pantano. Encuentras cocodrilos. Hay cosas muy peligrosas por acá. Acá el clima es mucho más caliente, o sea que si hubiéramos venido con saco, pues sencillamente ya estaríamos asándonos. Aunque el sol ya está bajando y eso es preocupante. No se ve ni un animal para que podamos cazarlo y comerlo. Porque como vendí mis dos filetes de carne, porque me daban buena plata, me daban seis monedas. No es mucha, pero juntas, hartos filetes con seis monedas, da plata. Aspiraciones con Tato. Negocios con Tato. ¿Quieres ver tu inversión? Pues consigue muchos filetes de carne y véndelos cada uno por seis monedas. Multiplicado por diez. Da sesenta monedas. Este caballo ya no puede más. Está algo estresado. Sí, sí, sí. Está estresado, ven muchacho. Tranquilo, papi. Tranquilo, relájate. Necesitas respirar. No puedes ponerte alterado así como así. Vengo, cochita linda. Vengo. Vengo, que yo te acaricio, pequeñín. Ay, ¿quién es el lindo? ¿Quién es el lindo? ¿Quién es bonito? ¿Quién? Sí, colmillo blanco es bonito. Sí, colmillo blanco es bonito. ¿Quién es bonito? Colmillo blanco es bonito. A ver, ¿come? Sí, señor. Manzanita rica. Wow, tenemos muy buen honor. Excelente, pues, vamos. Me parece que ya hemos llegado al pueblo donde está el correo. ¿Qué nos tienen preparado? ¿Qué nos llegó? Y aquí está donde vamos a coger nuestro correo. Muy bien. Ok, vengo por mi correo, señor. Recoger paquetes. A ver, ¿qué tienes para mí? Zanahoria. Me gusta. Surtido de galletas. Me gusta. Agarrita. Premio de venta. No sé en qué lo puedo usar. Ciruela de arroyo. Me gusta. Escopeta. Postas. Está bien. Cartucho de escopeta. Está bien. Técnico milagroso especial. Me gusta. Carne de ave. Rolliza con menta. Wow. Eso me gusta. Vamos a comer rico. Caramelos. Deliciosos. Botella incendiaria. Inestable. Bueno. Carne de casa mayor. Con tomillo. Esta noche vamos a comer como los reyes. Buen branding. Y ya se acabó. Eso fue todo. Entonces. Lo que nos resta es. Es mirar el mapa. Y ver si nuestra cabaña está algo lejos. Y si. Muy. Pero que está muy lejos. Entonces. Vamos. A marcar. Nuestro sheriff. Opale. Quebramos el vidrio. Lo siento. Vámonos de aquí. Hay gente que se está matando. Y. No creo que sea una buena opción. Atacarlos ahora. Pues vámonos. Vámonos. Como tiro al blanco. Aunque debería. ¿Será que por acá podemos descansar? A ver. Déjame ver. ¿Por qué estás nervioso? ¿Por qué estás nervioso? ¿Por qué estás nervioso? Tranquilo muchacho. ¿Por qué hay lobos? ¿Por qué ya quieres descansar? ¿Por qué ya quieres descansar? Yo más bien creo que es que ya quiere descansar. Nosotros necesitamos comer. Ya nuestra salud está en la mitad. Seguimos la señalización del mapa. Seguimos la señalización del mapa. Y así le damos su zanahoria. Comete una zanahoria muy rica. Ya casi llegamos al punto. Y nosotros nos vamos a. Medicina no. Tónico milagroso no. Tónico milagroso no. Vamos a comernos una porción de judías. Exacto. Eso nos da. Nos alimenta bastante. Muy bien. Con eso ya. Ya podemos hacer algo. Ya podemos hacer algo. Adiós señor. Miren un tren. Oh. Oh. Muy bien. Arre. La luna está preciosa. Mira ese ciervo. Uy. Estos son cerdos salvajes. Oh. Y empezó a llover. Ellos no corrieron por mí. Corrieron por. Yo creo que por él. Casi perdemos el rumbo. ¿Será que la lluvia nos enferma? Sería chévere ¿no? Que nos diera así como gripa. Y cositas así. Que tuvieras que. Ay bueno. Imaginando cosas. Imaginando cosas. Que no hacemos más. Vamos a ver. Allá. Vamos a ver. Si alguien. Nos permite cocinar. Buenas. ¿Será que nos permite cocinar unos filetes? Buenas. ¿Alguien? Buenas. Esto parece que es la casa de algún jugador. O es mía. No. La mía no tiene tantas cosas. Y el mío no tiene un perro. Hola chiquitín. Si este es la de un jugador. ¿Será que me permitiría. Comer. Acá. No. Solo. Solo quiero. Calentar mi comida. No es más. Y descansar. Pues no. No me permite. Bueno pues. Vámonos. Hasta luego. Aunque ahí hay una casa. ¿Será que aquí nos. Permiten. Llegué a la casa. Has desbloqueado los giros. Y las paradas. Bueno. Aunque parece que es la casa del sheriff. Ok. Iniciamos el matchmaking. Vamos a ver. 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 muy bien vamos a entrar a la primera misión de sheriff de un matchmaking en donde llaman otro grupo de jugadores y aquí vamos a ver que es lo que nos ponen a hacer esperemos que no sea nada complicado para que podamos salir de buena forma y con esta misión subir y aspirar que nos den algo de lingotes de pronto o más dinero que sería genial también porque sí que nos hace falta dinero es lo que nos hace falta me gustaría comprar una chaqueta más abrigada mucho más abrigada muy bien este es el equipo de jugadores yo ya estoy lista falta un jugador tiene mis mismas botas lo que nos hace falta lo que nos hace falta No tengo el poder para ir a la cara de Bob Crawlfish. ¿Cómo te? ¿Cómo te? Yo pagué tu asesorado, me y a gente como yo. Me desculpe, señor Arnsdale. Realmente, estoy. No hay nada que puedo hacer sobre esto. No hay más apoyo y financiamiento. ¿Puedes ir para mí? Espera, ¿qué? Voy. Si te puedes retirar mi asesorado de algún asesorado. No hay nadie que conoce a quien tomó tu cosas, señor. Me parece que hay algún tipo de liado. ¿Es por eso que no te ayudas a mi? No, pero... Me gusta la palabra. Eso me gusta. ¿Dónde está mi caballo? Tiro al blanco. Pues, vamos hasta allá. Elimina a sus pistoleros. Somete a Grasswitch. Y a sus hombres. Y ya los han enseñado. Ok. Pues, a eso vamos entonces. Muy bien. Me encuentro a la guarida. Perdón, 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 perdón. A la cabeza. Muy bien. El siguiente. Muy bien. Estos tipos... Están con ganas de matarnos. A la cabeza. Aquí hay otro. Sí. Perfecto. Ahí está el otro. Que se esconde. Muy, pero que está muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí está este. Y no pudimos matarlo. Ahí, no me jodas. Estamos disparando muy mal. Alguien que me salve, por favor. Nadie va a venir a salvarme. Todo por no cubrirme. ¿Estos son unos egoístas? A ver, ¿dónde están? A ver, aquí. No se muere. Muy bien. Hora de ir tras ellos. Vamos. Muy bien, son tres. Entonces, significa que... Uno coge al otro y otro coge al otro. Es como la idea. Porque todos al mismo no podemos. Uno a la vez. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Acá tengo uno. Tú, quédate quieto. Muy bien. Les toca a ustedes. Bueno, muchachos. Ahora les toca a ustedes. No puedo hacer esto. Muy bien. Vamos a ver si el otro compañero pudo. Vamos a ver si el otro compañero pudo. Vamos a ver si el otro compañero pudo. No. No. Estamos a punto Ah, bueno Quedamos en esta parte Listo, tenemos dos vidas Ok Solo somos dos Esto no es buena señal Ah, ok, ok Hay dos Hay dos ladrones, listo Yo me voy con este Y tú te vas con el otro Bueno, vamos a llegar allá Este sí que corre Ya tenemos la soga equipada Nuestro Perfecto Ven acá, cobarde Muy bien Lo cogimos al tiempo Ay, tía Somos muy buenos Pues llevemos al ladrón ¿Estás bien ahí, compañero? Listo Pues vámonos Pues vámonos O sea, dependiendo de los que entren Esos son los ladrones que se escapan Porque el otro no No entró para jugar Muy bien Muy bien Ok Oh, este quiere Que lo dejemos Coloca al ladrón En las vías Ok Trabajo es trabajo Ven chiquitín Aléjate un poco De las vías Eso va a ser feo Hola, Clinton Hola, Clinton ¿Cómo has estado Desde que nos robamos ¿Dónde está mi propiedad? No sé ¿Qué estoy hablando ¿De qué estoy hablando? Sí, sí ¿De qué? Mi colección Mi colección Estafordia, China ¡Va! Mi pintura de escenas en Italia ¡Va! Mi colección de fotografías de ferias ¡Va! Es todo solo un gran error ¿Dónde están? Nos investimos en ellos ¿De su hermana? ¿Qué hacemos? ¿Sálvalos ladrones o deja que mueran? No Está bien Pero nos pagaron por eso, ¿eh? El otro nos va a matar Y no nos dieron un solo peso No era buena idea haberlo soltado No era buena idea Los hubiera cogido el tren Así de sencillo Los hubiera cogido el tren Pues bueno mis amiguitos Nos vemos en un próximo capítulo de Red Raradation 2 Online Con nuestra historia continuada de los Cherif La primera fue chévere Me gustó Y espero que a ti también te guste Pues entonces rompen el botón de like y diviértete conmigo Gracias por ser parte de Tatogamer360 y gracias por todo tu apoyo Nos vemos en un próximo capítulo ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.